El juego es intenso, el solta que quema, jugador en primera, segunda y tercera Cerrando el noveno, todo el mundo en la espera, el pitcher la lanza, rolling ball primera Se eleva la bola, tercera, pajón, el público grita ¡Esto es béisbol! Corredor se desliza y se para el play, y grita muy fuerte el umpire stay Esto es béisbol Esto es béisbol Esto es béisbol Esto es béisbol Si eres un león Aquila, toro o estrella O eres del lice Vamos, cógeme la seña Olvídate de todo Here we go, that's right, Kumo Y vámonos pa'l play Porque esto Esto es béisbol 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 Nosotros como siempre estaremos cubriendo todos los eventos Del béisbol dominicano Porque esto Esto es béisbol Vamos a pasar con el side del zorrilla Que se encuentra en el otro extremo Porque estamos en la romana Pelotero, la bola Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Pelotero, la bola Esto es béisbol Gracias a Manuel Aníbal Aquí nos encontramos Lo que es En la frente de Jumbo Aquí en la rueda de prensa Donde ya se siente el ambiente Se siente el ánimo Se siente el calor Donde ya todo el mundo Está en béisbol Esto es béisbol Y hoy Le traemos Imágenes De la rueda de prensa Imágenes De los juegos de fogueo Imágenes De todo lo que está sucediendo En este próximo torneo invernal 2014 Esto es Béisbol 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 Si eres un león Aquí la toro o estrella O eres delice Vamos cógeme la seña Olvídate de esto Here we go That's my cumo Y vámonos pa'l play Porque esto Esto es béisbol Esto es béisbol Esto es béisbol Esto es béisbol Bueno Aníbal Ya aquí nos encontramos En lo que es la recesión De lo que será La rueda de prensa De los toros del este Le gustan de una pequeña entrada De lo que son los famosos frío frío Una Un lugar totalmente acogedor Un ambiente totalmente deportivo Un frío frío Totalmente delicioso Y el ambiente Y el sabor De que esto es béisbol Ya se siente En la ciudad de la romana Y en toda la parte este del país ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es béisbol Esto es béisbol Desde el terreno En Jumbo En la rueda de prensa De los toros del este En este momento Nos vamos a trasladar Johnny Aponte Estuvo por allá El día pasado Donde se celebró Un fogueo Uno de los juegos Que están haciendo De pretemporada Entre los Tigres del I6 Y las estrellas orientales Vamos a ver ¿Quién lo tiene Johnny? Desde el Tetelo Vargas Esto es béisbol Esto es béisbol Esto es béisbol Esto es béisbol Si eres un león Aquí la toro o estrella O eres del I6 Vamos cógeme la seña Olvídate de esto Here we go dance by Kumo Y vámonos pa'l play Porque esto Esto es béisbol Esto es béisbol Esto es béisbol Esto es béisbol En esto es béisbol Al gerente general Del equipo De las estrellas Del este Estrellas orientales A José Serra Buenas tardes José ¿Cómo te sientes? Buenas tardes Muy bien Muy bien Mirando a otro equipo Ya en el terreno de juego Y haciendo lo que estamos esperando ¿Cuáles son las expectativas De este equipo Para este año? ¿Será en realidad Este el año verde? Bueno El año verde no Este es el año Que vamos a cambiar la historia Realmente El año verde Lo he escuchado yo Hace mucho tiempo Y no quiero escucharlo más Realmente Pero estamos un buen comienzo Tenemos muchos muchachos Entregados desde el primer día A la práctica Entrenamiento fuerte Están en el terreno En este momento jugando Y haciendo lo que tienen que hacer Realmente Nos sentimos muy contentos Realmente ¿Con qué peloteros Ya de alto nivel Va a contar el equipo De las estrellas Este año? Mira Ahora mismo En el terreno Tenemos En primera base La triple A De Kansas City Un americano Tenemos en segunda Alejandro Valdés Que ha hecho historia En el equipo En el segundo A Juan Díaz El mejor torpedero De la República En tercera base Tenemos a Eudy Ciriaco En la receptoría Tenemos un jovencito Ahí dobleado De los Philadelphia De Willy Gómez En el left field Tenemos a A Galvez Jonathan Galvez En el center field Asensio En el right field Tenemos a Martínez O sea Es un grupo de jugadores Que ya con ese equipo Podemos salir al terreno Sin embargo Nos falta Junior Leigh Valde Pim Luis Jiménez Elian Herrera O sea Felipe Pia O sea Nosotros estamos bien Si hacemos Lo que todo el mundo espera Jugamos en equipo Creo que tenemos Chace de ganar Una vez El equipo clasificado Podríamos contar Con Robinson Cano Hay mucho chance Incluso en este momento Nos estamos testeando Él y yo Y hemos hablado Él no me prometió Jugar desde el principio Porque tú sabes Un peloteo de la grande liga Fama y todo No vas a venir A entregarse el primer día Pero si el equipo Va a una final O a un round robin Él va a estar Con el uniforme verde Bueno Eso esperamos Muchas gracias José Serra Y un mensaje Para la fanaticada De Higüey No A los higüeyanos Que ellos saben Que este es el primer El primer equipo del este Los azucareros están ahí Y respetamos todo Para ellos Pero el primer equipo del este San Pedro de Mapo Y este año Esos estrellitas están por allá Que vengan apoyarnos Que les vamos a dar Un buen show aquí Muchas gracias Siempre Siempre El elefante El elefante Vino aplastante Prepárenlo Bates Que vamos pa'lante Ha llegado la hora Ahora Ahora Ha llegado la hora Ahora 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 Ha llegado la hora Ahora Y Ahora Ha llegado la hora Ahora Y Ahora El villano Las estrellas Vientales Este es el momento No hay quien nos pare Los de mi equipo Que se prepare Estrellita ahí Estrellita ahí Estrellita ahí Estrellita ahí Estrellita ahí Ya si es verdad Este es el año Vamos a ganar Solo estrellita Vamos a gozar Con este trufo Que vamos a mangar La sangre es verde Fiel a la estrella Como se debe Venga pa'l play Que no se lo cuente Apoya el equipo Que manda en el este Esto es baseball Esto es baseball Esto es baseball Esto es baseball Buenas tardes A todos los fanáticos De baseball Especialmente A la gente mía De Higüey Y como te sientes Cuáles son las expectativas Este año Para el equipo Bueno El equipo Como dijo Nuestro gerente Hay mucha armonía Hay muchos peloteros Jóvenes Que están entregados A la causa Fijate que el equipo Nada más trajo Tres Es refuerzo Ofensivo Y se trajo Siete pitchers O sea Que el material Está ahí Y el material Nativo Está ahí Una tarde Muy colorida Tenemos aquí En el estadio De Telo Vargas Un mensaje Finalmente Para la fanaticada De Higüey Bueno Mira Escúzame Antes del estadio Y la gente De San Pedro Están en pelota Y a mi gente De Higüey Mi pueblo de Higüey Como comuniqué Los otros días Que me siento orgulloso Y soy de Higüey Pero tengo un pedacito También No se me ponga De San Pedro Porque soy Estrellista Desde nacimiento Desde que nací Y lo llevo Lo llevo ahí en mí Y a la gente De Higüey El que se siente Ser estrellista Aquí tiene su segunda casa Como la tengo yo Muchas gracias No, gracias a ustedes Por la entrevista Y por venir Por lo menos aquí A apoyar Al equipo De las estrellas Esto es Béisbol San Pedro De Macorís Se siente muy agradecida Con la familia Mayen Y la gente De Los Tigres De Licey En nombre De nuestro presidente Y de todos los dirigentes De Béisbol De Pequeñas Ligas Encabezada por su presidente Señor José Canó Le hacemos entrega En formar Al gerente general De Los Tigres De Licey Manny Ata En su agradecimiento Por estos respaldos Que le ha dado La Asociación de Béisbol En San Pedro De Macorís Recibe Nuestro hijo De San Pedro De Macorís Y un ex Big Liguer José Offerman Bueno en nombre De Manny Ata Nuestro gerente general Le damos las gracias Por este obsequio Y esperemos que Esto todo Silla para adelante Ya que Este es un buen gesto De parte de ustedes Y ahora seguimos Con el respaldo Más grande Que hemos recibido Nosotros En los últimos años Vamos a entregarle Al hijo del señor José Manuel Mayen Y a nuestro gerente general De San Pedro De Macorís José Serra En su primer año Con las estrellas orientales En nombre De la asociación De béisbol Y de su presidente Y todo nuestro directivo Le entregamos Esta placa A la familia Mayen A su hijo Y a José Serra Gerente general Realmente muchas gracias Antes que nada Estamos muy honrados Por el hecho De ser galardado Y en nombre de mi papá Recibo este galardón Con mucho orgullo Y realmente Más que nada Por ser de San Pedro De Macorís Y este año Esperamos que las cosas Sean muy buenas Para el equipo Muchísimas gracias Esto es béisbol Esto es béisbol Esto es béisbol Esto es béisbol Wow que sabroso Señores continuamos Acá En esta rada de prensa Del equipo De los toros del este El equipo representativo De la región este Del país Vemos La decoración Preciosa En este segundo nivel De Jumbo En la ciudad de la Romana Está ahí De comunicación visual Haciendo el trabajo Produciendo Manuela Aníbal Pero Seguimos observando Aquí vemos La La camiseta De los jugadores Y vemos Una gran personalidad De Higüey José Justo Pepín Amante del deporte Que está aquí en la Romana Alta Gracia Y estamos viendo aquí Lo que serán los uniformes Todo lo que conllevará El equipo En ese sentido Una novedad de fe Sí, tremendo De verdad Que esto El ambiente Es un ambiente De béisbol El ambiente Muy concurrido Muchas personalidades Del este Del país Están aquí Y por eso Estamos Apoyando Lo que es El equipo del este El equipo De los toros del este E invitar a la población Altagraciana Que se dé cita Sí, no A toda la población Altagraciana Que se den cita A verle Su equipo Aunque tú No simpatices Por los toros del este Pero eres liceísta Eres de escogidista Eres de Visitarán A la Romana Y nada Es un momento De mucha recreación Para la familia Para que participen En lo que es El torneo de béisbol De invierno De la República Dominicana Gracias José Muchísimas gracias Manuel Continuamos acá Esto es béisbol Desde la ciudad De la Romana Vemos acá Donde ya está El escenario preparado Para en breves instantes Casi ya Inicia La rueda de prensa De los toros El equipo Representativo del este Hace un año Cuando asumimos La responsabilidad De dirigir La estructura De los toros del este Estábamos conscientes De la importante Tarea que teníamos Por delante La pasada temporada Hicimos grandes inversiones En la planta física De nuestras facilidades Todas las áreas De servicios Fueron remodeladas Desde el terreno El clubhouse El área De nuestros jugadores Nuestros staff Coaches Hasta el clubhouse De visitantes Y las facilidades Para los árbitros Fueron transformadas Y denosadas Les recuerdo Que en aquella ocasión Dijimos que asumíamos Ese crédito Con energía Determinación Y un gran compromiso De trabajo Para que nuestros toros Sean respetados Dentro y fuera del terreno Puedo asegurarles Que nada Ha variado Esos principios Por eso Durante el último año Y como el respaldo Incomunicional Que nos garantiza Nuestra empresa matriz En Central Romano Corporation Hemos enfocado Nuestra inversión De manera especial En la parte humana Logrando Desde muy temprano La estructuración De un importante Equipo de operaciones Que ha trabajado Sin descanso Día y noche Para componer A un equipo De jugadores Coaches Que están Integrados Motivados Y comprometidos Primero quiero Quiero darle las gracias A señor Luis Rodríguez Presidente de nuestro equipo Y a toda la empresa Por darte la confianza Una vez más Y esa confianza Estamos dispuestos A devolvérsela Con disciplina Con el equipo Con trabajo Con dedicación Y con esfuerzo En el béisbol Uno no puede predecir nada Pero si hoy Yo le puedo garantizar Que el equipo Va a estar bien atendido Que el equipo Va a tener disciplina Y que nosotros Vamos a estar ahí Para corregir Las pequeñas cosas Que no hagan Problemas grandes O sea Yo creo que La mejor forma De yo comunicarme Con ustedes Hoy Es Haciendo un conversatorio Yo pensando En cosas altas Lo que hemos hecho Desde que nosotros Cogimos la rienda Del equipo En marzo Nosotros Y nosotros Traemos Peloteros premium En el center field De grandes ligas Que ha jugado regular Ha cogido 400 turnos En grandes ligas Que Ustedes Se los voy a dar a conocer Cuando hablen Del equipo Ya por posición Así que Los importados Que hemos contratado Si comenzamos Con los importados De posición Matt Hay No necesita Presentación Aquí Un hombre Que ha bateado 300 Hizo el juego De estrella Triple A Este año Otra buena temporada Estuvo en grandes ligas Puede jugar Tercera base Puede jugar Primera base Nosotros traemos A Tyler Moore Que hasta ayer Gracias a Dios El equipo El equipo de los gigantes De cartón A Washington Y él podrá venir Más temprano Porque estaba En el equipo De grandes ligas Un gran bateador También Así que Con Maybe Cameron Maybe En el center field Y Grandal A Grandal A Grandal A Grandal Es que se Stoll Ustedes lo vieron Hace solamente Como 10 días Que le dio Dos honrones A los gigantes San Francisco En grandes ligas En el juego Cinco carreras Así que Esos son los hombres Que van a batear En el medio Del line Porque Yo le voy a mencionar El staff Pero Tercera A mencionarle A Luis Mercedes Primero Ya que estamos hablando De anotar carreras En cuanto al picheo Se refiere Vuelve Como ustedes han visto Elia Villanueva Un jugador Que ya presentó Credenciales Aquí Pasó un año más En la liga menores Reforzó el equipo El año pasado A otro equipo En la liga Le fue bien Efectividad En 2.78 Vuelve Chris Leroux También Con una gran temporada Con una efectividad En 2.70 y algo También Vienen Dos piches más Que ya ustedes Los tienen ahí Los tres piches más Como Asenro Como Pierce Son jugadores Que estaban En las grandes ligas Hasta hace solamente Unos días Así que Hemos tratado De Los piches abridores Principalmente Tener mucha precaución Por lo que pasó El año pasado Que los piches abridores Iban muy poco Iban muy poco Sin Y con el picheo Que nosotros tenemos Con ese gran picheo Ya integrado De jugadores De triple A Y grandes ligas Que nosotros tenemos Nosotros vamos a ser Un hueso duro Un equipo duro De ganarnos Cuando vemos Pase del quinto Así que Nosotros hemos Tenido Todas esas Precauciones Para evitar Y poder Tratar De ganar Lo más Juegos Posibles En cuanto al Estado se refiere Luis Dorante Hace dos años Yo estaba Atrás de él Para traerlo A manillar Porque sé De su capacidad Porque sé De sus éxitos Pero él tenía Un compromiso Y un contrato Firmado Por más de un año En Venezuela El año pasado Quiso salirse De ese contrato Y no pudo Pero este año Hablado desde El año pasado Quedó libre Y aquí está Conmigo Gracias a Dios Un gran manager Ustedes van a disfrutar De eso Buenas tardes Verdad Muy agradecido Primero con Pablo Ya que Nos juntamos ahora Para poder hacer Lo que tenemos En mente Que es clasificar Yo solo No lo puedo hacer Yo tengo que tener La ayuda De los coaches De los peloteros Y el mayor El mayor apoyo Que yo puedo pedir Es de los fanáticos En la buena O en las malas Yo creo que el fanático Debe estar con nosotros Se habló de dedicación Se habló de entusiasmo Se habló de la química Y eso Estamos en eso Construyendo Paso a paso Esa química Que de repente El equipo Necesita Tener Y yo creo que Ese es uno de los pasos Que nosotros Nos hemos enfocado Bastante En esta semana Que yo he estado Con el equipo Para poder tener Un mejor equipo Allí en el terreno De juego Y conseguir la victoria No voy a hablar Del año pasado Porque eso ya Eso es pasado Esta es una temporada Nueva Para nosotros Le digo A los peloteros Que están presentes Se lo dije hoy Tenemos un compromiso No solamente Con el pueblo De la Romana Con la camiseta Que tenemos puesta Y con el país Allí en el otro Continuamos en este gran recorrido Rueda de prensa de los Toros del Este Porque esto es béisbol Vamos a conversar con la madrina Preciosa, elegante, Naomi Gómez Mi amor, cuando te dijeron Tú vas a ser elegida como la madrina Del equipo de los Toros del Este ¿Cómo te sentiste? No me sentí muy emocionada Porque yo deseaba ser madrina desde pequeña Ya que soy una gran fanática de los Toros Eres una gran fanática de los Toros desde chiquitita Desde chiquitita Mi padre me llevaba al estadio Y me gustaba ¿Qué mensaje a todos los fanáticos de los Toros del Este De toda la región oriental de la parte de la República Dominicana? Bueno, que por favor asistan al estadio Para confirmar que todos somos Toros Y que apoyemos para ir tras el triunfo Esto es béisbol Esta oportunidad vamos a conversar con Rafael Díaz Quien pertenece a los Toros Rojos de Cincinnati Rafael, ¿Cómo te sentiste cuando el dirigente te dijo Rafael, vas a debutar hoy Sal al terreno Y hace el trabajo? Bueno, gracias por la oportunidad que me den tu programa Tú sabes, fue una llamada que yo tenía 12 años esperándola Toré 12 años en Liga Menores Y esa mañana, el 20 de junio a las 7 de la mañana Recibí tres llamadas que no iban de viaje a jugar con la AAA de Atlanta Y el Pichinko fue el que me llamó de AAA y me dijo Jumbo, felicidades, no vas a hacer viaje con nosotros porque va para Cincinnati Que esta noche va a tener un formado con el equipo de los Rojos allá arriba que te necesitan Y para mí fue bastante emocionante recibir esa llamada Llamar a mi familia, a mi esposa Y gracias a Dios ese mismo día pude debutar No con una buena actuación como la que se esperaba Pero gracias a Dios, después de esa mala actuación Me pude reponer y por lo menos pude lanzar bien Esa noche recibí dos cuadrangulares y me hicieron tres carreras Pero tú sabes no cómo uno comienza, sino cómo uno termina Y gracias a Dios tuve la mano amiga de Cueto, Simón, Ramón Santiago, el mismo manager Ellos todos fueron y me dijeron que levantara la cabeza Que esa era una de las salidas malas que yo iba a tener en la temporada Y gracias a Dios siguieron dándome la oportunidad Y pude desempeñar un buen papel como preparador Sí, gracias a Dios el 20 de junio me contentaron dos honrones Después de ahí me permanecía en grande liga Hasta que terminó la temporada alrededor de tres meses y algo Y gracias a Dios me fue bastante bien Tuve una buena actuación Y ellos este año me prohibieron la sal desde el principio de la temporada Porque quieren que descanse un mes Y me van a permitir lanzar en noviembre Por eso estaba en fatiga extrema Pero como dijo Pablo Peguero Yo mismo estaba llamando a la organización Y ya hoy me quitaron la fatiga Mañana estaré con el equipo practicando Para prepararme físicamente Y que mi brazo esté disponible Para poder lanzar el primero de noviembre ¿Saja toda la fanaticada de los toros del este? Bueno, como hoy fue la red de pensas Y como dijo la directiva Que nos apoyen Que este año hay muchas cosas nuevas Y tenemos un cuerpo de bullpen Que se integró desde el principio Como Valverde, José Valdés Winston Abreu Mariñe Fabio Castillo Mercedes Tenemos un sinnúmero de buenos Relevistas Que van a estar ahí dando el todo por el todo Hasta que yo pueda ingresar al equipo el día primero Para seguir apoyando y ayudando a mi compañero A dar la mujer de nosotros Para poder salir victorioso Y traerle esa corona para las romanas Que tanto deseamos otra vez Debajo de un mismo sol Sonriéndole a un mismo cielo En donde seamos iguales Allá estaremos ustedes Su risa será mi aliento Tu mano mi bendición Juntos los dos cantaremos Un canto de corazón Quiero cantarle a la vida Que me quiere como soy Que me quiere como soy Que broten las melodías Que me quiere como soy Que me quiere como soy Amigos y amigas televidentes De esto es Béisbol Seguimos en la ciudad de La Romana Para toda la provincia de La Altagracia Vamos a conversar con Oscar Villanueva Quien es el presidente de Quiere como soy Me siento feliz Al saber que Quiere como soy Se va a realizar en la ciudad de La Romana Bueno, nosotros también Nos sentimos muy felices De poder llegar al este Con nuestro mensaje de inclusión Realmente Quiere como soy Acalado en la sociedad dominicana Hemos tenido Tres actividades En Santo Domingo Una actividad en Santiago Y esta va a ser Nuestra quinta actividad El crecimiento Ha sido estrepitoso Sobre Muy sobredimensionado De lo que entendíamos Que íbamos a poder Hacer lograr En tan poco tiempo Y eso es debido A la sensibilidad Del pueblo dominicano En cada actividad nuestra Se viven momentos únicos Se viven momentos de conciencia Y de entendimiento De que todos tenemos El mismo derecho De compartir en una sociedad Buena acreditación internacional Hemos ganado dos reconocimientos internacionales Lo cual nos llena de orgullo Y entendemos que ya Quiere como soy Es una marca país Todos los dominicanos Nos debemos sentir bien orgullosos De poder contar Con una herramienta como esta Para llevar un mensaje De humanización Un mensaje de cambio cultural Hemos dado pasos agigantados Y solo en pueblos como los nuestros Podemos lograr cosas así Es una sociedad impresionante El pueblo dominicano Debe sentirse orgulloso De tener eso Nosotros logramos eso Por él Y por él Nosotros podemos Decir hoy Que somos Verdaderamente Quienes han aportado A la humanidad Quiereme como soy El 16 No se lo pierda El 16 Domingo 16 Va a ser un día Extraordinario Un día Inolvidable El vivir ese día En el corral de los toros Va a ser una experiencia A contar No lo deje para última hora Compre su taquilla a tiempo Va a estar aquí En CCN WEPA Ticket Lo va a tener En este establecimiento De CCN No espere el último momento Compre su ticket Y acuda Que aparte de ayudar Va a enriquecer su vida Un mismo sol Un mismo cielo Un mismo aire Un mismo mar Si miras bien Un mismo sueño Que juntos podemos alcanzar Dame la mano Que contigo puedo hacerlo Subir montañas Rumbo a la felicidad Sin ti se me hace Muy lejano El universo Contigo las estrellas Yo puedo tocar Quiereme como soy Como te quiero a ti Hoy mis manos se suman Para hacerte feliz Quiereme como soy Como te quiero a ti Llegaría hasta la luna Si tú estás junto a mí Quiereme como soy Te doy una sonrisa Y un abrazo fuerte A cambio de tu amor A cambio de tu amor Regálame la dicha De tenerte siempre Y ten mi corazón Quiereme como soy Como te quiero a ti Hoy mis manos se suman Para hacerte feliz Quiereme como soy Como te quiero a ti Llegaría hasta la luna Si tú estás junto a mí Quiereme como soy Quiereme como soy Quiereme como yo, te quiero a ti, quiereme, quiereme, como soy, quiereme como yo, te quiero a ti, quiereme, quiereme, como soy, quiereme como yo, te quiero a ti, quiereme, quiereme, como soy. Esto es Baseball Hall. Es Night del Zorrilla, en la ciudad de La Romana, hemos pasado momentos de alegría en esta gran rueda de prensa. No solamente La Romana, acuérdate que nos trasladamos también a San Pedro de Macorís en el partido de Liceis y Estrella, donde nuestro amigo y nuestro hermano, pronita deportivo, Johnny Aponte, estuvo por allá. Ya la fiebre del Baseball se siente en la región este, se siente en el país, porque aquí hasta enero y para la Serie del Caribe, estamos en Baseball, Manuel. Esto es Baseball para toda la provincia de Altagracia, se siente, se siente la alegría, esto es, esto es Night del Camino, esto es Baseball, porque vemos aquí la comparsa de los toros, que ya inició con su rumba baseballera. Porque en la ciudad de La Romana, todos son toros, en la Altagracia, todos son toros. En la región este, todos estamos en Baseball, Liceis, Águila, Gigante, y sobre todo, la fiebre que hemos comenzado con nuestro equipo que está más cerca, que son los toros del este y del corral. Claro que sí, claro que sí, vamos a escuchar un poco de la música. Liceis, Águila, Gigante. Recuerda los televidentes de Verón, Bávaro, Punta Cana, TV Higüey, Canal 12, Visión Digital, Canal 16, gracias a Donny Arache, quien es el camarógrafo estrella de este gran equipo. Y ya tú sabes, como dice el coro atrás, aquí, no, somos toros, y esto es Baseball. El juego es intenso, el solta que quema, jugador en primera, segunda y tercera, cerrando el noveno, todo el mundo en la espera. El pitcher la lanza, rolling ball primera, se eleva la bola, tercera, pajón, el público grita, esto es Baseball. Corredor se desliza y se para el play, y grita muy fuerte el Empire State. Esto es Baseball, esto es Baseball, esto es Baseball. Si eres un león, aguila, toro o estrella, o eres delice, vamos cógeme la seña, olvídate de esto, here we go, that's my kumo, y vámonos pa'l play. Porque esto, esto es Baseball, esto es Baseball, esto es Baseball, esto es Baseball.